Pues afortunadamente está empezando a llegar ya el turismo a nuestra ciudad. Estamos listos en Oaxaca de Juárez para recibir puntualmente a quienes decidieron visitarnos. Tenemos la información de que prácticamente están agotados los boletos para la Guelaguetza. Yo intenté hace unas horas conseguir una habitación para un invitado mío y no encontré habitación, entonces eso refleja el interés que hay por acudir a la ciudad de Oaxaca. Y además de lo que ofrece ya de por sí la Guelaguetza, nuestra ciudad, su arquitectura, su cultura, la gastronomía, todo. Además de eso, pues hoy estamos, como ustedes lo saben, ya ubicados en el segundo lugar de preferencia mundial. De acuerdo con este estudio que realiza Travel and Leesur, nos ubica ya en el segundo lugar de preferencia mundial. Es una encuesta que se hace con muchísimos, muchos turistas. Y estos turistas decidieron que el lugar a visitar de su preferencia sería, por supuesto, Oaxaca de Juárez. Así que, pues eso hace también que tengamos una ciudad atractiva y lista para recibir a quienes nos visitan. Señor, los visitantes están llegados, sin embargo, vemos en España, la vida del centro, dañadas por estas obras, no se llegaron a terminar. ¿Tiene información que usted, cuándo se van a cumplir? Porque también están gestionando mucho tráfico en el centro, ¿no? Más que en el centro, están en la parte de la Noria, ¿no? En este barrio, en el barrio de los Siete Príncipes. Y son obras que está realizando Zapao, obras de introducción de drenaje, porque hay lugares en nuestra ciudad que ya el drenaje es insieficiente. Entonces, se está haciendo por parte de Zapao. Yo he platicado ya con el director de este organismo del gobierno del Estado y ya se inicia la conclusión de estas mismas obras. Ustedes se dan cuenta, aquí en la calle de Crespo teníamos un problema muy serio con estas zanjas que quedaron abiertas con la pura tierra. Ya están pavimentándose, de manera que esperemos que eso se pueda resolver pronto. Pero es un tema que tiene que ver con los tiempos y las formas de contratación que realiza Zapao, este organismo de agua potente.